Ahí viene, acelerando a fondo, va a entrar el turbo, oigan el turbo Segunda prueba, segunda prueba Le acaban de dar pista, y ahí viene, oigan el turbo de ese avión Ahí está, ahí está, flecho, totalmente nivelado Vuelo inaugural del Five Bowie Knife, o sea el cinco machetes Allá tenemos a Pancho Simán, y a Mario tomando jarabe para la tos O sea, una etiqueta negra, porque estamos viendo esta inauguración de avión Donde el capitán Ricardo Gómez Fernández está haciendo la demostración Un capitán certificado, en Estados Unidos, hace vuelos turísticos a la cima de las cotorras Callón de la venta, vean este avión Es una joya este avión Despacito, miren nomás, ahí le metió la máquina Ahí se ve el power Su primer vuelo Esto es Five Bowie Knife Five Bowie Knife O sea, cinco machetes ¡Que empieza la corretiza! ¡Que empieza la corretiza! ¡EsOLD! ¡Que empieza la corretiza! ¡Que começa la corretiza! ¡Eso es ese avión! ¡Y si tú te quedas no lo deas! ¡Que empiece la corretiza! ¡Quické maquete! ¡Si te voy a hacer Instagram louder! ¡Bien! Ahí está, bravo, teacher Qué chingón vuelo, teacher Eso solamente lo hace Ricardo Gómez Fernández Todo, todo, madre ¿Cómo lo sentiste, primazo? Es una chulada esta cosa Precioso Este es el capitán de nuestro club Aerobromovalle Bonito Felicidades, teacher Chingón, teacher Has ganado otra estrellita El piloto y el dueño del avión Calgo pot Y backseat Pintún, chingón, 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 chingón Gracias.